¡Gloria a Dios! 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 A Jesús a ti no toqué, no toqué A Jesús a ti no toqué, no toques la vida Pero yo dejaré Si tan solo tocara su bando, si tan solo pudiera tocarle su ropa He gastado en mineras que aún así no salto La ciencia llegó al final y todavía yo sigo igual Pero son muchos los que no rodean Y cuando mi mente se cruzan y verás Tengo que ver el modo de vencerlo A mí me paso y con carla su vestido Yo sé que así me salgo Si nunca de su mano No toqué A Jesús a ti no toqué No toqué A Jesús a ti no toqué No toqué No toqué Pero yo me salgo A Jesús a ti no toqué A Jesús a ti no toqué A Jesús a ti no toqué No toqué A Jesús a ti no toqué A Jesús a ti no toqué No toqué No toqué No toqué A Jesús a ti 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 no toqué Dios, seguimos esperándote Dios, mi vida es un vacío sin ti Dios, siempre es verdad, solo tu invitación Dios, seguimos esperándote 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 En realidad, en realidad, no quiero, vuelvo a decir, con mis labios, los aves cortan por la marina. ¿Sabes si me quiero? ¿Sabes si me quiero? ¿Cuál es verdad la impresión? Tú nos amas tú, pues yo soy de estudo, es que todo lo que ha estado oculto en mi pecho, todo lo que ha estado oculto en mi alma. Mira a mí a los ojos, mira a mí a los ojos, tú lo sabes todo. Venga a mí a los ojos, tú lo sabes todo. Venga, usted va a hablar por ella, venga usted va a hablar por ella. Niña, vente tú a hablar por la rubita aquí. Tú misma, vente, órame aquí. Tú, eh, vente, tú misma, coge cualquier muchacha ahí. Usted, señora, mira, tú niña, a mí coge cualquier muchacha y ponle la mano por atrás. Usted, señora, córrele, coge cualquier persona y ponle la mano por atrás. Aquella persona que quiere orar, venga, 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 venga a orar. Venga a orar por los demás, hay una necesidad. Venga a poner la mano. Así sea un niño o una niña. Venga, coge cualquiera en el nombre de Jesús. Viene, viene. Venga, 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 venga tú misma, vente. Igualte, coge cualquiera señora, pongale la mano por atrás, vamos a orar. ¡Aleluya! Santo, ponle la mano ahí. Clama por tu hermano, clama por tu hermano. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, Dios y Padre celestial. Esa misma canción bajita, la última, la última baja. En el nombre de Jesús. tú dijiste pedirse buscar y llegaré llamar y se os abrirá aleluya aguántala, aguántala y con fuerza por eso te llamé porque tú eres fuerte llámalas ahí aleluya pobre en el nombre de Jesús bendice a tu pueblo desata las cargas llévate las cargas llévate las cargas llévate las cargas en el nombre de Jesús Señor bendice a tu pueblo prospera prospera a tu pueblo ayuda a los jóvenes ayuda a las jóvenes Padre en el nombre de Jesús yo te he bendido declaro bendición en el nombre de Cristo yo declaro bendición yo declaro bendición en el nombre de Dios yo declaro bendición yo declaro bendición yo declaro bendición yo declaro bendición sobre ti aleluya yo declaro bendición sobre tu vida en el nombre de Cristo yo declaro bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo te he bendido en el nombre de Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Yo te bendigo Yo te bendigo Yo te bendigo Yo te bendigo en el nombre de Jesús Yo te bendigo en el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo te bendigo Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Quedas libre Gozo, declaro Declaro que se derrama un gozo Sobre tu vida Se derrama un gozo Sobre tu vida, paz Sobre tu vida, gozo sobre tu vida En el nombre de Santo Santo de Cristo Gloria, Dios Dar un abrazo al que está a tu lado Mira, lo de acá Vengan a abrazar a alguien de acá Mira, salte de esta fila Y comienza a dar un abrazo que está acá Tú también, mira, de acá Venga, dale un abrazo que está acá Dime que amo, mi amor, mi espíritu Vete, vete, vete Comienza a dar un abrazo ahí Vamos, párate, pero párate Párate corriendo Dar un abrazo Dime que te amo en el amor de Cristo Yo te amo en el amor de Cristo Aleluya Aquella puerita que me da un abrazo Aquella puerita que está allí Pero párate, párate Párate, párate, párate Párate, párate En el nombre de Jesús Dar un abrazo a aquella persona Que se te ocurra Dar un abrazo ahí Dile, te amo en el amor de Cristo Te amo en el amor de Cristo Te amo en el amor de Cristo Aleluya Dar un abrazo ahí, mira Dar un abrazo Aleluya Aleluya Dar un abrazo ahí a todo el mundo Dile, te amo en el amor de Cristo Un abrazo Gloria a Dios Gracias, Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios te olvida, hermano Y quien vive Viva Y a su nombre Dios te guarde, pastor ¡Gracias!